Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Melisa para los que no me conocen. Este es mi canal Suspiro Verde, bienvenidos a todos. Yo les estoy grabando desde Oklahoma. Y este video sería el tercer video de un maratón que estoy haciendo. De video y hoy tenemos mantenimiento para dos partes de mis cactus. En este cajón va a ser uno y otro va a ser este, esta comunidad de cactus que tengo aquí. Como ven, le hace mucha falta mantenimiento. Entonces quiero agarrar hoy el día para esto. Aquí no sé si voy a remover uno o solamente le voy a echar piedritas. Este trébol me encanta porque ya ven, es moradito y tiene sus flores amarillas. Ya no quiero quitarlo de ahí. No he visto que le haga daño para nada a mis cactus. Entonces, están de buen tamaño, no han crecido tanto. Miren, yo sé que están mirando hace ratito qué belleza. Se me ha llenado y todavía tiene por aquí. Oh, le vamos a quitar esto para darle espacio. Pero quiero que vean las flores. Y está lleno, todavía está lleno para echar más flores de pimpollitos. Si pueden ver por ahí. Miren qué bonito se ve. Este otro cactus está para echar flores. Nunca me ha florecido este ni este tampoco. Miren, este también está para echar. Tiene varios por acá. Este le había visto, pero no, parece que es de otra plantita. Miren esta mamilaria, qué cosa más, más bella. Miren el color de ella, que es un verde pálido y sus florecitas son rositas. Miren este cactus. No sé si su nombre es algo de plumosa, algo así. Una amiga me había dicho el nombre y se me olvidó. Estos han crecido desde la primera vez que lo trasplanté. De aquí había quitado uno porque se me pudrió. Puse estos chiquititos ahí. Estos se me dañaron un poquito con la helada, pero sobrevivieron, que es lo importante. Y miren, este gran dulón está listo para echar flores. Está completamente, si pueden notar, lleno, lleno, lleno de pimpollitos. Entonces, vamos a empezar con este. Yo pienso que lo que voy a hacer es echarle tierra, sacar esto. Entonces empezamos. Me puse guante, pero no creo que lo vaya a utilizar para aquí. Me está sudando la mano y se siente incomodísimo. Entonces, como esto no tiene espina, lo vamos a sacar solamente, sin tratar de no lastimar al otro. Quería decirles algo y pedirles disculpas también. Varios de ustedes me han dicho que les encanta el canto de pajarito. Y a mí también, créanme. Y ahora escúchanlo. Y me preguntan por qué pongo la musiquita. Y es que ustedes saben que aquí los aviones a veces se lucen. Y aquí, como les he dicho, está la Universidad de Aviación. Está el frente, frente a mi vecindario. Entonces, ellos se pasan haciendo competencia. Y cuando hacen competencia, créanme que el ruido es incontrolable. Es bien, bien, bien molestoso para escuchar. Es por eso que yo les pongo musiquita a veces, que ni yo puedo hablar porque ni van a escuchar. Miren, este cenecio está hasta el piso. Estoy tratando de sacarlo, pero estaba enraizado en el piso. Miren, ya yo les había comentado que cómo me ha crecido él. Y miren, el espacio que tiene, si notan, el espacio que tiene es poquito, poquito. Está compartiendo. Y tengo otro en la canasta, que es la planta madre, donde yo saqué este. Y no está tan hermoso. Ya yo les hablé de esto. No sé qué me lo está aguantando aquí. Miren, miren. Es un deleite a los ojos porque está precioso, precioso. Ahora tengo miedo que lo vaya a poner en una canasta y se me ponga triste. Pero estos son caprichos de la naturaleza. Con tan poquito espacio y tan contento que él está aquí. Y enraizó bastante porque nos quiere. Y nos quiero lastimar a los cactus que están al lado. A ver cómo hacemos esto. Oh, está un poquito difícil. Pensé que se me iba a hacer más fácil. Oh, wow, wow. Pensé que iba a ser un poco más fácil. Pero creo que me equivoqué. Está bien enraizado. Ah, ok, ahora. Ahora está saliendo bastante bien. Y no quiero lastimarle las raíces. No quiero jalarlo para no lastimarle. Salió completo, miren. Ahí se quedó un pedacito. Pero las raíces, miren qué bonitas están. Luego me traje algo para aquí para echar las plantitas. Oh, no lo regué mucho en el invierno. Solamente como dos veces. Y miren qué hermoso está. O sea, es hasta difícil de creer. Pero así es. Miren este otro, qué bonito también. Y súper largo. Miren qué bello. Esto no es nemato. Estos son las raícitas de ellos. Son así. La primera vez yo me asusté, pero ya, ya aprendí. Ok. Entonces aquí. Era sacar este. Lo ponemos ahí. Y ahora qué bueno, porque ahora le da espacio a la florecita. Miren. Si se fijan todas las florecitas que va a sacar. Ahora le da espacio a él. Oh, oh. Oh, oh. Esto es un baby. Lo estaba sacando. Entonces vamos a darle espacio aquí. Aquí hay una hojita. Y tiene baby, miren. Vamos a echarla aquí también. Toby saluda a la cámara. Dile, yo soy la sombra de mi mamá. Yes, sir. Yo soy la sombra de mi mami. Es el nano. El peludo es de mi hijo mayor. Bueno, es mío. Yo lo cuido. Y Toby es mío. Él, donde quiera que yo esté, él tiene que estar. ¿Ven las papas? Ok, ok, ok. Mamá está trabajando, ¿ok? Ok, volvemos a lo mismo. Discúlpenme. Entonces aquí vamos. Estoy limpiando. Que me echó muchos babies este cactus. Voy a limpiar para que... Para que el baby que está ahí no se tape con la tierrita. Casi estaba tapado. Pensé que iba a tener que rellenar con sustrato, pero no. Porque entonces lo taparía él. Y no, no es la idea. Quiero ver que esté durito, que no esté podrido. Sí, está bien agarradito su mamá. No los quiero sacar de ahí. Miren, por acá está también lleno de bebés. Se ve cute. Está muy, muy bonito. Esta cosita que está aquí también lo sembré junto con ellos, pero es como que es de lento crecimiento. Y lo que vamos a hacer es que voy a rellenar con un poquito de sustrato que tengo por aquí. Nada más un poquito. Este sustrato lo hice diferente. Lo hice con tierra negra. Lo hice con pit moss. O turba. Le eché perlita. Y no tiene humus de lombri. Lo que tiene es el compost de vaca. El compost de vaca me salió una bolsa de 30 libras en 1.89. Y el humus 10 libras me sale casi en 20 dólares. Entonces esta vez voy a utilizar el compost de vaca. Que yo lo he utilizado otra vez y me funciona súper bien. Entonces vamos a rellenar con piedritas. Yo pienso que aquí no hay que hacerle tanto. Me traje las piedritas que saqué del río. Miren. Espero que este video lo estén viendo bien porque estoy trabajando de otra manera con la cámara. La tengo en mi pecho. Y otras veces lo tengo en un stand en la mesa. Entonces no sé muy bien cómo se va a ver. Pero espero que sí lo puedan disfrutar bien. Cuando estoy trabajando con cactus me gusta utilizar este color de piedra. Con que les digo que me encanta la piedra de color blanca. Pero para cactus me gusta esta. Y me gusta más porque me sale gratis. Y les comenté que esta fue la que recogí en el río. Y tras que le sale gratis y puedes escoger la que quiera a tu gusto y todo. La pasa uno muy bien. Yo me desestresé. La pasé muy bien recogiendo piedritas. Me acompañó una amiga y un amigo. Y nos divertimos mucho. Bueno, yo por lo menos. Yo espero que ellos también. Mirna, si ves este videíto. Déjale saber a mis seguidores si te divirtiste o no. Pero mil gracias amigos por ayudarme. Si no hubiera sido por ellos no hubiera recogido tanta. Tengo por lo menos como para dos, tres meses. Es diferente a la piedra que tenía. Pero no hace mucho porque es el mismo color. Y ya de la otra no me queda. Eso lo que voy a hacer es rellenar por aquí. Y ya. Este el mantenimiento es poquito. Pero el otro. El otro yo no sé si voy a tener que hacerlo doble. Voy a tener que hacerlo dividido. En dos partes. Porque el otro sí que nos toma mucho trabajo. Miren. 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 Vamos a quitar el otro Nacapensi de aquí también. Ahorita voy a, también voy a regarlos. Porque el sustrato está seco. Y les voy a enseñar cómo lo hago. Y cada cuánto. La primera vez cuando mi esposo me lo hizo. Él estaba afuera. Estaba en la parte de atrás de mi casa. Y agarraba el agua de lluvia y todo. Pero ahorita les enseño cómo lo hago. Que de hecho lo hago con la manguera. Pero ahorita van a ver. Y esto me lo pidió mi amiga Marí. Me dijo. Que enseñara mi forma de regar los cactus. Y ahorita pues le voy a complacer. Y a todos los que quieran saber también. Cuando yo empecé. Yo busqué información. Cómo se regaban. Qué tierra. Uso el mismo sustrato que utilizo para la suculenta. El mismito. No le doy mayor cuidado. A veces hasta me olvido de ellos. Porque son más resistentes. Como todos saben. Los que tienen cactus. Ellos son más resistentes. Yo estoy loca con estas flores. Miren qué cosa más bella. Cuando abran. Les doy el update. O lo pongo en Instagram. Me gusta hacer los reels. Esos en Instagram. Perdonen que yo pronuncio en inglés. Pero no sé mucho pronunciar. Pongo los videitos con música en Instagram. Enseñando. Puse las floraciones. O alguna suculenta que quiera mostrar. Entonces si no me siguen en Instagram. Y tienen. Pueden ir a seguirme. Que ya pongo publicación. Que no menciono en YouTube. También tengo la página en Facebook. Y los tres se llaman igual. Suspiro Verde YouTube. La página de Facebook. Y también Instagram. Miren aquí tengo semillita. Pero no sé de cuál es. Y hay mucha, mucha. Miren todo esto negrito. Son semillas. Y aquí se cayó también. No sé si fue este el año pasado. No sé. Pero la voy a guardar. Y la voy a poner aquí. Que no se me pierda. Ahí está segura. Y como ven. No necesitaba tanto mantenimiento. Este. Que ustedes hubieran hecho. Lo hubieran quitado el trébol. O se lo hubieran dejado. Ustedes vieran que bello. Cuando florece. Que abre su florecita. Yo se los quiero dejar. Pero esa. ¿Cómo se dice? Esa decisión propia. Pero como yo he visto. Ya hace tiempo que está aquí. Yo he visto que no me la he hecho daño. Pero los quiero dejar aquí. Porque me encanta el color. El contraste del color. Color browncito. Con el amarillo. De la florecita. Miren mi asiento de suegra. Que bello. Yo lo compré. Este asiento de suegra. Yo lo compré. Como de este tamaño. Y miren. Aquí ha crecido bastante. Este cactus. Estos babies pequeños. No los tenía. Este. Estos dos. Creo que no los tenía. Estos siguen más o menos. Al mismo tamaño. Aunque este era más grande. Que estos dos. Estos han crecido. Este era más. Mucho. Mucho más pequeño. Como este. Si no me equivoco. Si. Un poquito más. Pues como con la florecita. Miren que mucho ha crecido. Ahí. O sea. El cajón. Y el compartir. No les ha. No les ha afectado. En crecer este. Les dije. Que hace poquito lo puse. Por uno que se me murió. Y estos están. Desde que empecé. Miren. Este es bien tardido. Pero si. Si ha echado babies. Y esta hermosura. Que me tiene enamorada. Y entonces. Cuando florezcan. Yo les doy el update. Esta hermosura también. Por si no saben. Cómo se llama él. Él se llama. Miren. El nombre. Pachicereus marginatus. Pachicereus marginatus. Espero que estén viendo bien. Y este es el nombre de él. Que estaba viendo ayer en Instagram. Y crece. Gigante. 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 Entonces. Ahí prontito me va a tocar. Moverlo de ahí. Pero por ahora lo veo bien. Tiene todavía espacio. No veo que me esté molestando a ninguno. Entonces este es mi hermoso cajón. Esto fue. Mi esposo me lo hizo con palets. No sé si lo dije ya. Lo hizo con pales a finales de verano. Y me ha aguantado muy bien el agua. Como les dije estaba afuera. Y no se me apodrino. Ni tiene señales. Abajo está bien. También. Ya lo he hecho ya. Sólido. Solo os animo a hacerlo. Las pales las regalan por ahí en las tiendas. O los que trabajan en la escaping y eso. Las regalan. Entonces salen gratis. Esta piedrecita. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. ¿Verdad? Creo que sí. Que no me moleste. Entonces pienso que irle esta ya. Al ratito lo que voy a hacer es. Echarle tierra de diatomea. Para prevenir la cochinilla. Y algunas hormiguitas que estoy viendo por ahí. Pero eso lo hacemos ahorita. Entonces vamos a empezar. Aquí sí me voy a poner guantes. Si me lo traje. Porque sí. Sí me lo traje. Porque aquí sí inca. Entonces vamos a poner mi guante. Vamos a empezar a sacarle hierbita. Aush. Me pinché. Aquí sí está un poco difícil. No lo voy a sacar todo el trébol. Pero sí un poquito. Pero sí lo hago con esto. Porque tiene demasiado. Y no quiero que me arropen los cactus. Hubo un momento que solamente me enfocaba en comprar cactus nada más. Y fue por eso que hice estas pequeñas islitas. Como les dije. Esto yo lo tengo que sacar de aquí. Pero con mi esposo. Porque sola no puedo. Y tenemos que darle mantenimiento a todo esto. Pero aprovechando que estoy aquí. Pues vamos a. Porque ya. Si lo dejo un poquito más. Se me va a llenar de maleza. Ay. No quiero arrancar ese. Miren estas florecitas. Bueno. La están viendo. Esta mamilaria. Esto es una mamilaria. Cerciana. Si no me equivoco. Esto es de ella. Miren qué bonita está. Las he visto que se coronan completa de. De flores. Pero ella siempre me las ha dado así. Me ha florecido dos veces ya. Esto es para poner este en el invierno. O cuando uno quiera poner este. Hacer fuego ahí. Para calentarse. Esto es para usar en los patios. Ouch. Las tiene mortales. No me pregunten por nombres. Los tenía. Pero los tenía en cuchara. Como ven por aquí. O sea. Me había ocurrido. Miren. Miren. Miren cómo sacó eso. De raíz. Entonces. Muy conveniente. Si tienen la oportunidad. De conseguir una. Ayuda mucho. Por los dientitos. Que tiene. Hace buen agarre. Me asusté. Me tocó la piedra. Y me asusté. Pensaba que hubiese sido un animal o algo. Disculpen el grito. No sé si lo voy a editar. Para que no me escuchen. Miren. Este. Se me murió un poquito con la helada. Ya. Pero no completo. Voy a tener que sacarlo. Porque. No quiero dejarle la parte podrida. Entonces lo voy a tener que extraer. Lo voy a tener que sacar. Esta tierra está bastante húmeda. So. Aquí yo no la voy a echar. Esto. Esto retiene más la humedad que el cajón. El cajón está. Este. Está seco el sustrato. Y este si se fijan. Está bien húmedo. Wow. Tiene unas raíces profundas. A ver si esto nos ayuda un poco. No los quiero lastimar tampoco. Y miren. Salió. Solamente le voy a quitar esto. Eso no. No tiene mucho. Solamente eso. Pero creo que no lo voy a poner aquí ya. Lo voy a poner en otro lado. Para darle mantenimiento. Voy a terminar sacando esto. Él va a crecer otra vez. Porque quiero ver. ¿Por qué vamos a dejar ese? No sé si. Si tengo otro cactus. Para rellenar ese. Si no lo dejamos así. ¿Por qué se inclinan ustedes? Por la. Bueno va a haber muchas opiniones diferentes. Por la suculenta. Los cactus o ambos. Yo como les dije ahorita. Hubo un tiempo que me iba más por los cactus. Pues cuando empecé las hecheverias. No sabía cuidarlas. Y no. Una vez ya. Ya me iba a dar por vencida. No quería más. Y dije no. Me voy con los cactus que duran más. Y son más fáciles. Pero no. A mí me encantan las hecheverias. Que no pude dejarlas. Hasta que le agarré. El tiro o el triqui. Y ya tengo mi. Mi colección de esas hermosas. Pero me encantan los cactus también. ¿Saben qué? Voy a rellenar aquí con esta piedra. No le voy a tirar piedritas. Porque. Si sembramos otro. Entonces tendría que sacarlas. Y no. Mejor ponemos esa piedra ahí. Dejamos el espacio. Por si queremos poner o no. No sé si tengo otro cactus allí. Que pueda rellenar ese. Entonces más o menos. No fue tan difícil como yo pensaba. Si se hizo fácil sacarlo. Miren. Tiene su buena raíz. Miren las florecitas ahora de cerca. Entonces aquí rellenamos. Le echamos un poco de. Sustrato nuevo. O si están viendo ¿verdad? Si. Yo pensé que al doblarme no podían ver. Que estoy notando que si. Entonces. Vamos a ponerlo por aquí. Mi 100 usos. Aquí me está ayudando. Sinceramente. Si tienen. Si pueden comprarse una. Sirve mucho para la jardinería. Para trabajar con la suculenta. Ok. Ok. Ahora miren. Le quedó espacio. Que estoy viendo por aquí. Espero que no sea pudrición. O es una piedra. Pero se la quiero sacar. Para darle espacio a los babies. Todo por ahí está bien. Vamos a rellenar con poquita piedra. Fue más fácil de lo que pensaba. No se tardó tanto. Pensaba que. Que me iba a hincar mucho. Pero no. Vamos para allá. Que mamá está ocupadita aquí. Ok. Ok. Mírenlo una obra de un. De un ángulo de arriba. Entonces vamos a seguir. Echando piedritas aquí. Ahí dijimos que íbamos a dejar. Esta piedra ahí. Por si sembrábamos otro. Hoy los aviones no han molestado. Entonces de esa manera quedó. Se ve bastante dispersado. Muy bonito. Ya necesitaba un. Una limpieza. Entonces miren que bonito se ve. Estas piedras así me encantan. Cuando voy por algún. Lago o río. Las recojo. Porque me encanta como se ven. Entonces solamente le quería hacer eso a ella. Miren ahora como quedó. La diferencia. Como se veía. Y como se ve. Y mi cajón hermoso. Aquí les quiero escribir suspiro verde. O bienvenidos a mi jardín. Algo le voy a hacer. Pero. Ahora me despido. Aquí está un poquito caliente. Aquí dentro. A ver qué videíto les hago mañana. Si. Si no me equivoco. Mañana les voy a hacer. Una sorpresita. De unas. Una sugerencia que me han dado. Algunas suscriptoras. Entonces los dejo por hoy. Espero que disfruten. Este tercer video de mi maratón. Y muchas gracias a todos. Por el apoyo que le han dado el maratón. Es más de lo que pensé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces los veo. Hasta otro videíto. Mañana cuídense mucho. Disfruten el día que le queda. Y. Bye bye. Pedí pero no les enseñé algo. Que les dije que les iba a enseñar. Otra vez no me quiero ir. Esto lo voy a regar. Porque como les dije. Este sustrato está sumamente seco. Pero este no. Entonces. Normalmente yo. Agarro la manguera. Y riego completamente. Mis cactus. Pero esta vez lo voy a hacer así. Porque. No quiero que este se me moje. La manguera que tengo. Tiene el chorro muy fuerte. Pero de esta manera lo hago. Yo le mojo todo. 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 Los baños completitos. Con la manguera es más fácil. Pero me da miedo. Que me le caiga agua para allá. Porque se me puede empodrir. Lo que voy a hacer. Es que le voy a quitar aquí. Este sí necesitaba bastante agua. Entonces lo que hacemos es así. Es como si estuviera la manguera. Solo que ya me cansé de bombearlo tanto. Y así es como lo hago. Mira Marí. Bueno. Así no es con la manga. Es con la manguera. Pero. Lo empapo bastante. Y no importa que le caiga encima. Entonces imagínense. En que tengo la manguera. Y le estoy echando el chorro. Completito. Completito. Bañándolos. Siempre lo he hecho así. Y miren que hermoso están. Y miren. Por aquí está soltando el agüita. Que le sale de más. Que no es tanta. Entonces ahora sí me despido. Abrazos y besote. Muy 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 grande. Bye bye bye.